Amigo De pecado, de mentira y de error Yo también así vagué, solo y perdido Hasta que un día encontré a mi salvador Oh, qué gozo y qué alegría llevo en mi alma Desde aquel día en que Cristo me salvó Yo le canto con amor y con cariño a mi Jesús Que mi vida transformó Ay, qué triste es vivir solo y perdido En este mundo de maldad y perdición Solo en Jesús encontramos nueva vida Cuando aceptamos su divino y santo amor Oh, qué gozo y qué alegría llevo en mi alma Desde aquel día en que Cristo me salvó Yo le canto con amor y con cariño A mi Jesús Y en mi vida transformó Yo le canto con amor y con cariño Yo le canto con amor y con cariño